Packs de internet con música libre. Activalos. Marca asterisco 989 numeral. Además, Whatsapp gratis. Leopoldo, un gusto saludarte. Bienvenido a Tirando Paredes en la tarde de Radio 10. ¿Cómo te va? Gracias por la bienvenida, muchachos. Un placer para mí hablar con ustedes. ¿Cómo andas? Bien, por suerte muy bien. Leopoldo, te llamamos puntualmente por Claudio Jacob, que tiene un apodo muy particular. La Flaca. La Flaca, Jacob. Contanos, vos que has seguido muy de cerca a Racing, contanos características y aspectos que le puedan interesar al hincha de Nacional sobre este futbolista. Bueno, que se estarían llevando un jugador muy interesante, un técnico, un volante central de esos que juegan más de los que marcan, que no abundan estos en el fútbol sudamericano. Bueno, generalmente nos estamos acostumbrando a que los técnicos te eligen volantes centrales que son aguerridos, batalladores, que te comen los tobillos, que muerden permanentemente. La Flaca es un jugador diferente en ese aspecto. Es un jugador muy técnico, es un jugador que rara vez te puede errar un pase, al menos actualizando su efectividad del ciento por ciento. Buenos cambios de frente, le pega realmente muy bien, ha convertido algunos goles de cabeza, ha jugado también de marcador central en algún momento, aunque yo no lo puedo marcar como una cualidad porque no terminó de rendirlo suficientemente bien en esa posición, pero lo puede hacer ante alguna urgencia si se quiere. Es un jugador sumamente completo, en Racing anduvo muy bien, hubo algunas cuestiones extrafutolísticas que en su momento hicieron que el club no se vaya de la mejor manera posible. Incluso la gente, no tiene un buen recuerdo de él, pero fue capitán en momentos complicados para Racing, un grande de la Argentina. Es Jacobo, un jugador muy interesante de lo técnico y que le ha ido muy bien también a Inglaterra. Hasta él siente, por lo que pude hablar antes de fin de año incluso, que se siente más completo. Lo que pasa es que no viene de jugar, por eso vuelve al fútbol sudamericano. Los dirigentes de Racing lo querían traer, como sea, la cuestión pasó por otro lado. El técnico eligió a nuestro jugador, que es Lolo Miranda, aquí en Racing. Pero es realmente muy interesante Jacobo y yo creo que a Nacional de Montevideo le puede servir y mucho. Vos sabés, Leopoldo, te comento. Nacional, obviamente ahora con Munúa, busca mucho en la cantera, mucho en sus juveniles. Es un equipo que de mitad de cancha hacia adelante logra cosas interesantes, por lo menos en estos primeros partidos, que está generando como salida de pretemporada, pero muestra ciertas deficiencias a la hora de la marca. Nacional dejó a oír, por distintos temas que seguramente tienen que ver con la idea que tenía el nuevo técnico nacional, al propio Rafa García, que termina, de alguna manera, llegando una vez más al fútbol argentino. Y no logra encontrar un sustituto de las características de Rafa García. Entonces, cuando vos me hablabas de Jacobo, que está bien, que es una condición muy interesante esto de entregar bien la pelota, pero que es más con la pelota y menos a la hora de la marca. Yo no sé si es entonces el volante ideal para Nacional en este momento que necesita el equipo justamente de Munúa. Bueno, sí, está bien, comprendo. Ahora, vos me preguntás, pero marca algo, sí, tiene recuperación. No es que no tiene recuperación, tiene recuperación. No es en donde más se destaca, Jacobo, en la recuperación. Pero, naturalmente, si están buscando una nota que del juego, tal vez no sean indicados. Pero es un jugador que no se puede desperdiciar, ¿eh? A vos es un jugador que te gusta, te agrada. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, perfecto, perfecto. Te decía, es un jugador que te gusta, que te agrada. Sí, 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 sí. Sinceramente, perdí el rato en el último año. Siempre, como es el fútbol, el fútbol se trata de aprovechar los momentos de los jugadores, ¿no? Y el momento de Jacobo, honestamente, lo desconozco. Lo que no desconozco son sus características. A mí, realmente, me gustaba. Siempre en los mercados de pases, por ejemplo, para Racing, se hablaba de que era uno de los jugadores a vender. Por el que Racing podía sacar mucho dinero. Después no lo consiguió, pero llegaba a un mercado de pases y los grandes clubes del grupo se fijaban en él. Y era una constante, y eso habla las claras. En Europa no son ninguno giles, como decimos acá, no sé si ustedes dicen lo mal. Pero, habla las claras de que, obviamente, en el fútbol argentino anduvo muy bien. Y el argentino y el sudamericano son muy parecidos, así que no creo que tenga problemas de adaptación, ¿no? Leo, dijiste que hace poco Racing fue en busca de Jacobo. ¿Por qué no termina desembarcando este futbolista en Racing? Porque lo querían los dirigentes. En realidad fue Racing a buscarlo a partir de una decisión dirigencial, no una decisión del cuerpo técnico que ha llegado. Racing, que prefirió elegir otro jugador, que es Lolo Miranda, porque ya lo habría dirigido en defensa de justicia. Hablamos de Sebastián Mercasés, el técnico de Racing, ya lo dirigió. Entonces, prefirió quedarse con Miranda, que vino a Racing, más o menos, en las mismas condiciones en las que podría haber llegado Jacobo. Es decir, por el contrato, sin tener que comprar el pase. Y esta es otra ventaja que tiene Nacional. A Jacobo lo tienen por el contrato. ¿Es un tema salarial, entonces, que no arregló Jacobo con Racing? No, 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 es un tema de preferencia, te diría. De preferencia del técnico. Eligió otro jugador en su puesto. Y por eso Jacobo no volvió a Racing, pero lo buscó San Lorenzo también. Otro grande de Argentina. Así es, es un jugador cotizado. Parece que yo te lo estoy invirtiendo y estoy hablando de Sócrates. Aquel Sócrates era de la televisión brasileña, de la década de los ochenta. Pero realmente tiene más para ganar Nacional que para perder con Jacobo. Lo que pasa es que pierde algunas cuestiones. Por supuesto, no es totalmente complejo. Le falta eso de lo que hablábamos antes, de la recuperación, la marca. La tiene al ciento por ciento, pero algo puede recuperar. No es aguerrido. Y no te corren los noventa minutos con la misma intensidad. Es más técnico que físico, Jacobo. Bien, es un buen dato. Si quieres ser más claro en el tema. Absolutamente. Es un buen dato el que estás entregando. La verdad, te estaba escuchando, porque yo lo tengo a Claudio Jacobo, en realidad, de cubrir selecciones juveniles de Uruguay y enfrentar a la Argentina, y después también de haberlo visto en Racing, sobre todo. Y bueno, y ahora, desde que está estas últimas siete temporadas en el fútbol inglés. Y es verdad lo que vos decís, es un volante central con buen pie, con participación de juego, o sea, que no le molesta tener la pelota en los pies, con buenas características ofensivas. Pero yo defensivamente, yo no lo veo mal, ¿eh? Porque para mí es un volante central con recuperación, pero posicional. O sea, no es el que corre y hace el trabajo sucio, por así decirlo. Pero sí está bien ubicado siempre, y eso le permite estar siempre participativo cerca, donde está la pelota, incluso cuando él no la tiene. Sí, sí, bueno, si a Jacobo le ponen un volante central para recuperar, y él se encarga del resto del trabajo, que es la distribución y el abastecimiento a tres cuartos de cancha, yo creo que la historia de Jacobo puede andar. Podolísticamente, él necesita una especie de rueda de auxilio. ¿Te explico? Sí, sí, absolutamente. Que por momentos pueda correr, también. Bien. Pero yo te digo que técnicamente juega muy bien, ¿eh? Muy bien juega, Jacobo. Muy buen jugador de fútbol, es. Sabe, muy técnico, muy técnico, muchas condiciones. Bien. Le falta lo otro, pero bueno, lo compensa, porque también en el fútbol recuperar no siempre es recuperar desde el punto de vista físico, o aguantar no siempre es correr, sino es tener la pelota también. Con eso, si quieren, con Jacobo, Nacional ya se lo consigue, ¿no? Exactamente. Bueno, Leopoldo, aprovecho este rato, gracias por participar con nosotros, mucho lo valoramos. Contame un poquito cómo está Racing ahora tomando en cuenta que será rival de Nacional en la Copa Libertadores. Reforzándose, le faltan un par de jugadores, pero mantiene desde hace mucho tiempo la base de jugadores con la que ha salido campeón, por ejemplo. No es un dato menor. Tiene a su capitán, a su referente, que es Lisandro López, en un buen momento físico también, lo han visto muy bien en la pretemporada. Así que lo que debe Racing ahora es entender un poco al nuevo técnico, que viene con una idea totalmente diferente. Los equipos de BKSS son muy distintos a los equipos de Coguet. Apelan a la tendencia de la pelota, los de Coguet eran más intensos. Y si interpreta rápido la idea del nuevo técnico, porque se va a ver un Racing diferente en ese aspecto nada más, desde lo táctico. En cuanto a los nombres, va a ser el mismo de siempre, con un par de retocos y nada más. Pero si entiende rápido la idea del técnico, Nacional va a encontrar en la fase de grupo su rival fuerte. El rival a vencer. Bien, muy bien. Leopoldo, gracias por estar. Te mandamos un abrazo muy grande a la distancia. Un gusto que hayas estado este rato con nosotros en Tirando Paredes para hablar de la flaca Jacobo y para hablar justamente de este momento de Racing. Un abrazo a la distancia, viejo. Un abrazo grande para ustedes. Cuídense, el calor no sé si los golpea tan duro como acá en Buenos Aires. Es un horno hoy. No se dan una idea de lo que es. Bueno, Uruguay es un lugar al que voy frecuentemente. Estuve hace poco de vacaciones en La Paloma, La Pedrera. Es hermoso Uruguay, así que le mando un abrazo grande. Y un abrazo a Hernán Braga. Lo tengo acá, a mi lado está. Un perro, pero es un perro de fresa. Absolutamente. Por eso lo tenemos laburando acá con nosotros. Busca información hasta abajo de las macetas. No, es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Llévatelo, por favor. Es tremendo. Llévatelo, que busque. Abrazo grande, Leopoldo. Gracias. Abrazo, muchachos. Que pasen bien. Gracias a ustedes. Chao, chao.